Quería comentarles de que aquí viene Otaki Incónden que por abajo están Sin encuentro, este, ahí lo puedo enseñar Pero espérame que lo encuentre porque todavía tengo que pasar todo ese lugar entrado Uy, que traes güey? Que traes? Chicón, chico, no viste vos, no viste vos? Yo ese loco lo vi, pero que donde se va corriendo? Dice que por allá vio Quincón? Quincón? Que raro es eso por acá Vamos a ver si es cierto hombre, aquí para allá dice Vamos a ver Vémosle, vémosle, eso es por acá, saca la de aquí Es que son mentiras vos Vamos a ver si es cierto, apurate, vámonos Ay que alor, ay Ay, ay Ay